¿Qué es la obra de José Fioravanti? Estamos analizando la obra de José Fioravanti y lo que vamos a ver ahora es sus trabajos iniciales, como les decía, sus estudios donde va a retratar a familiares, amigos, por ejemplo, hemos hablado de Mujer con Libro, a ver si se puede ver mejor lo que se puede ver en el video, después vamos a ver si hacemos un insert para que se pueda ver con mayor detalle, aunque recomiendo ir a la terraza del Museo Nacional de Bellas Artes, para entender esta etapa de aprendizaje de José Fioravanti, donde todavía va a estar impregnado del academicismo, de la visión clásica, de la figura humana. Muy importante para todos estos artistas que hemos estado recorriendo, que han tenido una fuerte formación clásica, que han sabido manejar técnicamente los materiales, cuestion que contrasta, según dicen viejos profesores que todavía están enseñando, que en la actualidad esta formación clásica se fue perdiendo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Yo recuerdo mucho lo que decía un compañero mío, ayudante mío, que después profesor, que se formó en la Puerredón, que cuando tenía que dar exámenes de escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Pruidiano de Puerredón, de donde egresó mi padre y todos sus amigos que fui nombrando, Antonio Pugía, Leo Vinci, él decía que presentaba una cabeza estilo griego y enseguida lo aplazaban los profesores de la generación de mi padre, porque para ellos todos los artistas de la segunda mitad del siglo XX tenían cierto desprecio por esta formación clasicista que habían tenido los artistas de la generación anterior. Entonces eso poco a poco se fue perdiendo. Y algunos lo intentan rescatar y recuperar, como fue el caso de Antonio Pugía, Orio Dalporto, que también falleció recientemente, que eran escultores que insistían, les insistían a sus alumnos que tienen que tener una formación en los materiales, una formación clásica. Bueno, esto es lo que tuvieron estos artistas en su etapa, en su primera juventud, una formación en tanto a la cuestión técnica de los materiales y a la estética clásica. Después se van a ir desprendiendo de esa visión. Bueno, acá tienen la terraza del Museo Nacional de Bellas Artes, que van a ver obra de Fioravanti, y después, bueno, la bibliografía que les fue mostrando, estas imágenes, estas esculturas de tradición clásica. Como retratista, a medida que fue avanzando su trayectoria, de esa visión del retrato romántica o clasicista, va a pasar a esta visión esencialista, donde vemos que ya no podemos apreciar en el retrato de una figura todo el lujo de detalles que podía dar un retrato de tipo naturalista del siglo XIX. Entonces vemos que los personajes se van despojando de los rasgos que él consideraba superfluos para dejarnos una imagen lineal, casi diríamos esencial, como decía el profesor Ernesto Rodríguez en esta monografía que tanto recomiendo. Y acá les quise mostrar dos retratos que van a estar en sus monumentos, luego vamos a verlos integrados en su etapa monumentalista, que son los retratos de Nicolás Avellaneda y Roque Sáenz Peña, donde vemos que no estamos viendo al personaje con esa fuerza del realismo romano, no del retrato romano, sino más que nada tratando de captar los rasgos esenciales de cada uno de estos personajes. A Avellaneda lo conocemos un poco mejor, pero Roque Sáenz Peña en la historiografía lo tiene menos cuidado, y el público en general. Por eso también acá encontré en la biblioteca personal, un libro que les puede venir muy bien a aquel que quiera introducirse un poco más, La vida de Roque Sáenz Peña. Muy interesante, ¿no? La vida de Roque Sáenz Peña porque ustedes saben que compitió electoralmente por la presidencia de la nación, nada más y nada menos, con su padre. Entonces hubo una competencia familiar, fin del siglo XIX, principio del siglo XX estamos hablando. Entonces va a ser un personaje que va a morir en 1914 y que a los 20 años de su fallecimiento, vamos a ver, inaugura su etapa monumentalista a Fioravanti haciendo su monumento. Bueno, esta visión esencialista también la podemos ver en el retrato de Bolívar, donde se trata de captar los rasgos básicos de cada personaje. Bolívar ya lo conocemos más por la iconografía, por las pinturas al óleo de distintos autores. Entonces hay una etapa, primera etapa, que dijimos como retratista, una primera etapa como retratista en donde está vinculado a la tradición académica, a la tradición clásica, en donde va a retratar fundamentalmente a familiares. Después tiene una segunda etapa, esencialista, en donde sus retratos van a estar presentes en los monumentos. ¿Está claro? Y finalmente en su madurez, tiene una tercera etapa como retratista, donde sus obras van a tener una impronta más expresiva, según Ernesto Rodríguez. Trato del dramaturgo Florencio Parravicini, en los últimos trabajos en vida, llegó a retratar a Manuel Mujica Lainez, en los años 60 el presidente Frondizi. Entonces ya vamos a ver una forma de expresión más marcada. Bueno, esto en cuanto a Fioravanti retratista, pero que no es lo que más nos interesa de Fioravanti, lo que más nos interesa es su etapa como autor de monumentos, que lo vamos a ir describiendo en el siguiente video. Gracias.